Quieren seguir poniéndonos en agenda los problemas de los profesionales de la salud, ¿no? ¿Es así? Realmente es fundamental que estemos en agenda en un proceso tan preocupante para nosotros como es dejar de tener un Ministerio de Salud a nivel nacional. Así que la salud post-pandemia dejó de estar en agenda y en este momento nosotros decimos que la defensa del sistema de salud pública es fundamental, la defensa de las condiciones de trabajo son fundamentales para poder seguir garantizando el derecho a la salud de toda la población que lo hace el sistema público casualmente. Así que estos días estamos continuando con los reclamos por las condiciones salariales, por los pases a planta que no se han terminado, ni siquiera de economía han salido firmados los que están listos, el cambio de escalafón para los profesionales que no tienen el cargo profesional sino un cargo de otro escalafón. Y por supuesto el cuidado, los trabajadores de la salud, como sabemos las situaciones de violencia están a la orden del día y tenemos que ser cuidados. Así que esos son los motivos centrales, los ejes centrales que nos llevan a estas medidas de fuerza en continuidad con las que venimos haciendo. Le consulto, ¿el paro va a ser hoy durante todo el día? ¿Las guardias serán mínimas? El paro es toda la jornada, a las 24 horas. Las guardias y la atención, las guardias para urgencias y la atención de la internación están garantizadas como siempre y excepto el Hospital Provincial de Rosario que está en una situación particular y con una dinámica propia por lo acontecido mañana se atiende con normalidad y solamente hoy está restringido todo lo que es actividad programada, consultorio, cirugías programadas. Le consulto, los acuerdos paritarios que se hicieron durante el año, ¿esos se están respetando o no? Bueno, parte de los reclamos son acuerdos paritarios que no se han cumplido, como el pase a planta. El pase a planta está sin terminar, economía está con una pata arriba de muchos expedientes, de hecho un expediente de un grupo de profesionales llamado el Programa de Médicos Comunitarios nació hace meses, pero muchos meses, transfirió el dinero a la provincia y la provincia hace más de un año que no les paga a estos profesionales que están dentro de este programa.